qué tal señoras y señores damas y caballeros estamos aquí en el rancho el vizcaíno donde era el famoso pelavacas ahí está la esta es la llegada principal para toda la gente que nos está viendo en estos momentos aquí en youtube vamos a ir a platicar con un señor que conoció pues aquí al famoso pelavacas vamos a escuchar también el corrido del pelavacas de rimundo burgos el pelavacas y así es la vida en los ranchos compa líder vemos ahí la casita mire mire la casita las casitas todavía conservan la antigüedad todavía conservan la antigüedad de texas cuántos recuerdos le va a traer a muchísima gente los caminos mire cómo están las calles aquí el compa líder las casas de texas mire la leña y la leña la escala de los cerros ahí enfrente ahí pasa el arroyo también y vamos a platicar con el señor ramón que conoció el famoso de la vaca también tuvo el honor de conocer a chalino y que éste nos va a contar lo difícil que es vivir aquí en los pueblos cuando la casa al molino cuántos recuerdos el horno mire que está bien el horno donde hacen los panes también qué chulada bueno pues vamos aquí aquí viene saliendo nuestro amigo erasmo habitia saludos amigo erasmo habitia sí 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 donde quien me vivió señor el de la vaca como llamaba el mundo burgos nombre el mundo burgos rey mundo a la canción parece ahorita ahorita la vaca tarjeta vamos bien vamos aquí con el señor un ramón no se preocupe nosotros también así vamos a andar con el tiempo a ir en la leña mire nada más la leña qué chulada bueno pues don ramón como hoy me siento aquí para que no como le va don ramón y aquí estamos en el viscaíno es un pueblo muy bonito y a cuánto tiempo estamos aquí de culiacán una hora una hora y media va más o menos cuatro cuánto tiempo tiene viviendose de aquí el viscaíno 77 ha crecido el rancho o no ha crecido no 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 da ningún momento lo mismo era está cayendo las que estaban hechas las casas que estaban hechas están cayendo ya está muy apenas ya mucha gente se va de aquí se va para la ciudad aquí no hay mucho aumento aquí la gente trabaja y se enfade se van a los pueblos a vivir se van para allá los pueblos hacen muchas casas solas si va a buscar la vida aquí estamos aquí no hay llaga más de un machete una hacha una barra para trabajar en un cerco y no hay más que hacer vas a buscar trabajo con uno te ganas tus 150 personas diarios usted todavía trabaja no hay ninguna ayuda del gobierno no hay una hay una hay una probadita te dan tus mil pesitos y las manos te van a dar más pero si cae así que no podemos de hacer para atrás del gobierno ah bueno porque si ayuda con poco pero ayuda hay veces que cae uno que otro cartoncito una dispensita ahí para para marearlo un poco para malpasarla como luego dicen si malpasarla pero si ayuda entonces aquí la gente aquí en el viscaíno a que se dedica a pues se puede decir que aquí tienen vacas, siembra el milo para las vacas hacen el trabajador el más jodido les ayuda a los que tienen ganado a tirar el milo a sembrar, a arreglar cercos, tumbar monte bueno hay el que en medio le puede y le ayuda el que está más jodido porque es el que trabaja el que no tiene que tiene que moverse para que haya claro con 150 pesos si se puede se puede vivir aquí en el rancho no porque vive muy apenito porque si tu no más una coca que te tomas vale 34, 35 pesos aquí si te tomas aquí tenemos que estamos con 6 biofamilia 6, son 6 si las tomamos 3 cocas no las tomamos porque no hay con que comerlas con que las compras claro te tomas una ah, pero claro para que te vamos a decir de más lo que no es así tiene que ser Erasmo hágale algunas preguntas ahí de lo que es la vida aquí en nuestro amigo Ramón aquí en el viscaíno no arrepentíse arrepentíse pero pues ya fue la que les dije las buenas de esas era la buena 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 de esas era la que les dije ya es la que tenemos ya más poscuales oiga y cuánto tiempo hace que ya el señor Raimundo Burgos se llama? Raimundo Burgos que se fue a este mundo o te voy a decir que hace tiempo que se fue eh? se fue a que yo lo vi cuando se fue pero ya no volvimos a ver ya ya no volvió a ver cuando se fue? ya no lo supimos de él cuando vino ni nada ni ya no volvió nada más que no sabemos que pasa verdad usted no quiere irse para allá todavía con él? no, no aquí la llevábamos bien pero aquí andábamos pero ya cuando está él ya no lo quiere acompañar usted? pues ya estoy mi viejo pero no quiero acompañarlo te voy a ver en que más la vida pues se cuida uno oiga y porque le decían pelavaca al amigo? sobre el nombre? pues le decían pelavaca porque mataba una que otra pero no tenía muchas vacas el amigo entonces tenía una que otra y la mataba por comerse y si no las tenía? pues se la robaba jajaja pero él comía tomo oiga y yo pensaba que decían pelavaca porque pelaba las vacas de él de todas no nada más las de él, las del vecino también jajaja pues a él le hablábamos que matar una vaca la mataba ah es que era bueno para pelar vacas de ahí viene el apodo del famoso pelavaca sí, a él le hablábamos matar una vaca y la mataba ah tiene experiencia por ejemplo había fiestas, boda, mataron una respa y él la mataba y la pelaba era como matancero sí, sí amigo líder pero tú decían el nombre pelavaca qué tal compa? échese el corrido del pelavaca que es aquí oiga de veras con todo nuestro amigo maldomar cazares el líder de sinaloa a toda la gente ahí que siga margarito mismo vamos a enviar el corrido aquí con el señor también que conoce toda la historia de pelavaca el cantante tiene que cantar parado parado si, porque acostamos no, pero ya lo sé aprender no, ahí está muy bien ahí está bien, échesela vamos a empezar el primer verso que dice el rancho del Vizcaíno y todita en su comarca las guaridas preferidas del temible pelavaca al que le ponía su mano siempre dejaba su marca rey mundo burgo su nombre todo mundo le temía seria por su mala fama que todos le conocían perseguido por la ley pelavaca le decían muy temprano comenzó su carrera delitosa se llevó una linda dama y así comenzó la cosa pa' todo el que vive recio se encuentra lista una cosa una fosta, ¿no? no, pues aquí no hay cosa es una fosta es la misma, es la misma es la misma, verdad gracias 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 el líder oye oye no se preocupe no se preocupe esto es natural para que vean que la gente no estamos actuando aquí hasta él se está riendo el señor se está riendo el cantante la paró no la siguió se está riendo se está riendo el cantante la paró oye el cantante la paró esta misma fue muy pollista no yo tampoco porque ya no quise seguir el cantante la canción es que se paró que canción sigue o que verso sigue ahí pero en serio se lo dice el europeo ya no quise ya lo traumó usted ¿cómo es el otro verso? el otro verso el otro verso oye pero en esta parte donde dice que de la linda dama a usted le tocó conocer la linda dama que traía la trajo era una mujer para la mujer tiene que ser una mujer guapa cada tiempo va para culiacán por ejemplo cuando más corto vamos cada mes cada mes cuando más corto los hijos viven en la ciudad que pasaron trabajando una un hijo único y anda trabajando y esto es lo que tengo cuatro nietos 3 esperando que crezcan para que pongan a trabajar porque yo ya no puedo y ahí vemos que y vemos que está el horno para hacer el pan aquí por ellos pueden comer pan todos los días pero no hay con qué comprar con que eso quiere decir amigo erasmo si ustedes son trabajadores como no van a ver que 150 pesos en los ranchos no alcanza para acá como es que compre frijola a 50 pesos por kilo no alcanza verdad no como va a alcanzar el kilo de tu tierra está a 17 pesos está viendo la canción de Lida de aquí te quiere cantar otro verso para eso echele otro verso Lida bueno dicen que todo el trabajo empezado tiene que hacer el trabajo . ponemos que hay que terminar el corrido porque la leche le echele que le eche el verso malo que ya se que hay el verso malo que no sea como te dijo este ah desde el principio o sea no no desde ahí para delante desde ahí para delante no es para delante ah ok ok bueno luego el verso que dice muy temprano comenzó su carrera delictosa se llevó una linda dama y así comenzó la cosa para todo el que vive recio se encuentra lista una fosa allá en quila sinaloa hay una historia grabada a las 10 de la mañana el banco les asaltaban la muerte en puros billetes por el cerro la llevaba la verdad no se ha sabido la cosa es que lo mataron por quedarse con su parte y creo que hasta les pagaron la muerte en puros pedazos por el cerro lo encontraron la traición que le jugaron con el tiempo la han de pagar al fin todos alacranes otro les ha de picar la muerte del pelabacas otro traidor va a vengar aplaudan le don ramón aplaudan entonces de aquí si salió el pelabacas pero ya no volvió y por ahí pasó a ver a ver vamos a enfocar para y ahí pasó dice a esa parte donde estamos apuntando por ahí pasó y entonces no se supo ya su cuerpo no lo encontraron no hay una tumba en sí nada 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 no hay no hay rastros de donde descansan sus restos no ya su familia del pelabacas no vive ninguna quien en el viscaíno pues estamos que viene una prima y ella dijo que quien sabe que allí una prima nomás pero ya la familia de él va a estar en Muriacán Muriacán está en una hermana yo creo que todavía pero si hay ahí con las dos hermanas que todavía viven allí bueno pues porque entonces no supieron de él donde quedó no por eso de hacer corrido o sea la verdad no se ha sabido y si las cosas no lo mataron por quedarse con su parte y creo que hasta les pagaron para el que ponga atención del corrido también nuestro amigo verano se fue en puros pedazos por el cerro lo encontraron dice ah esa es la confusión que yo tenía pues de que el corrido dice que si encontraron en pedazos ahí pues dice que se fue en puros pedazos por el cerro lo encontraron a lo mejor tal vez residuo o no se que se lleva ahí a los huesos había en descomposición nunca le buscaron a él por robo bueno porque aquí debe que llegó en el caballo un grande caballón pues ya te digo yo manejaba un buen paquete y muy bien dice el corrido dice que hay enquilaz mucho dinero en el caballo orale al banco le cayó el cabrón y se pedió al amigo pero ya te digo aquí no sabemos que hay que arrendar ni que se haya visto aquí supimos que aquí iba la familia abocaron de una madre y un hermano iba a buscarle no no lo hallaron eran dos hermanos que quedaban a Ramón pues lo mataron en la carretera también un hermano del rey mataron al hermano del Pelavacas sí pero lo mataron a otros amigos y el otro hermano si quedaban dos en el otro lado en el otro lado bueno pues saludos para todo el mundo de parte de nuestro amigo Erasmo Avitia de parte de Valdomar Cáceres el líder gracias por seguirnos nuestro amigo Ramón un señor Carrizosa a ver como es Ramón Carrizosa bueno pues mientras tanto hay que ir a buscar todo para hacer unos panecitos y echarnos un cafecito hoy en la tarde ah bueno correcto suscríbanse 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 a nuestro canal de YouTube Margarito Music que ocupamos para el pan que ocupamos amigo Ramón para el pan no para la copa no una cojita porque pues el café ya no se usa ah coca coca